Es una primera ronda contra un compañero que nos conocemos bien desde hace muchos años, de hecho desde que somos pequeños, jugamos ya a 13-14 años, un buen amigo y la realidad es que es un primer partido que como siempre son partidos complicados contra alguien que me conoce bien y encima pues llevo el tiempo así, sin competir, pero bueno, estoy con la ilusión de hacerlo bien, he llegado aquí más o menos con tiempo, creo que más o menos la semana previa en entrenamientos está yendo bien, me queda en el entrenamiento de hoy, antes de mañana empezar a competir, espero que sea un último paso hacia adelante, creo que he ido dando paso hacia adelante cada día que he entrenado.